Estas imágenes podrían regresar para el cierre de 2022 aquí en Pérez Celedón. La decisión sobre el futuro de las actividades de fin de año se tomaría en los próximos días por parte de la Municipalidad de nuestro Cantón. Este tiempo, este cierre de febrero, este avance de febrero es clave para tomar las decisiones. Esperaremos que sean decisiones positivas en virtud de que íbamos a una reactivación total. Inclusive esperaremos que en marzo hayan medidas de más apertura en lo que vamos. La decisión, además del plano salud, tiene que ver en un alto porcentaje al factor económico, manifestó el alcalde Jeffrey Montoya. Esto depende mucho también del sondeo a nivel económico. Recordemos que la actividad de luces del Valle depende de los medios de comunicación, depende de los patrocinadores, depende de muchas de las instituciones públicas también para dar ese apoyo porque no recae en su totalidad a nivel nuestro, como organizadores y algunos recursos ahí. Pero el grueso de las diferentes actividades que ahí se llevan son producto del propio comercio, del propio patrocinio. En las mismas épocas de 2020 y 2021 se tomó la decisión de cancelar, por lo que los próximos días son claves para conocer la posición final para 2022. Pero esta semana, pues, en lo que transcurra este mes de febrero estaremos ya tomando la decisión y anunciando, esperando que sean noticias positivas y que vayamos hacia adelante con Festival Luces del Valle 2022. En diciembre de 2019 fue la última vez que se realizaron festejos de fin de año aquí en Pérez Celedón.